Ya está con nosotros José Alam, aquí en el estudio para analizar este importante tema. José Alam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Habíamos dejado un poquito de lado este tema porque le estamos dando mucha importancia, mucho peso a lo que está sucediendo actualmente en el Estado de México y también en Coahuila, donde se renovan las gubernaturas. Pero no hay que olvidar que el próximo año viene esta elección presidencial y previo, pues cada uno de los partidos tiene que ir definiendo sus candidaturas y en este momento Morena, por ser el partido que está en el poder federal, tiene y revise o tiene mayor importancia. ¿Qué es lo que va a pasar con estos candidatos eternos suspirantes, Alam? Edgar, muy buenos días. Y es que después de esta reunión que se llevó a cabo en Palacio Nacional el 28 de abril, pues hubo un reajuste en los escenarios políticos, ya que Mario Delgado Carrillo, el dirigente nacional de Morena, había dicho que una vez que concluyeron las elecciones, obviamente en Coahuila y Estado de México, tenía que salir la convocatoria para que se llevara a cabo este proceso de mediciones de encuestas. Entonces, él había hablado de dos y de esas dos habría ya los punteros que irían a una encuesta definitiva para que poco antes del mes de diciembre el que vaya a ser el candidato tuviera que separarse del cargo y no hubieran diferentes personajes políticos solicitando licencia, porque hay que recordar que de acuerdo con la Constitución, en diciembre tienen que separarse del cargo para la elección del próximo año. Sin embargo, después de la reunión del presidente, él sugirió que en tres meses ya sea designado el candidato, esto va fuera de los tiempos que ya se habían marcado, pero también, como en el encuentro, estuvo presente Ricardo Monreal Ávila, el coronel de los senadores de Morena, en un escenario en el que había diferencias al interior de la Cámara Alta para definir diversas iniciativas de ley que ya se han comentado ampliamente. Pues ya Ricardo Monreal también cambia la actitud, dice que va a respetar la encuesta, insiste en que va a ganar la candidatura presidencial, pero se ha mencionado y se percibe ya otro ánimo de Monreal hacia el presidente, hacia el claro de Sheinman Pardo, que es la jefa de gobierno considerada la favorita en la carrera presidencial. Y bueno, pues ahora la crítica está del lado de Marcelo Ebrard Casabuano, el secretario de Relaciones Exteriores, que dice que debe haber encuesta creíble y no una encuesta que beneficie a la favorita, en clara referencia a Sheinman, ya prestará los tiempos, dice que ya es momento de que, como lo dijo el presidente, se defina quién va a ser el candidato presidencial. Ya ha tenido una respuesta contundente de Claudia Sheinman de que, a ver, hay que tener paciencia. El mismo caso de Adán Augusto López Arrán es el secretario de Gobernación. Entonces, pues finalmente son cuatro aspirantes desde el Palacio Nacional, impulsados, que sería Ricardo Monreal, como ya lo dijimos, Ebrard, Adán Augusto y Claudia Sheinman. Y Claudia Sheinman. Entonces, nuevamente el presidente, digámosle así, le come el mandado a Mario Delgado y finalmente se nota quién es el que manda. Dentro de Morena, quién es el que da el manotazo sobre la mesa, porque, como bien lo decías, Mario ya había dicho que, de acuerdo con sus lineamientos y estatutos, sería hasta diciembre. Y el presidente dice, no, tiene que ser antes. Y lo hace porque el presidente observó que se estaba saliendo de control la carrera y había un Ricardo Monreal, pues muy crítico hacia Morena. Así es, sí. Hacia lo que sería la encuesta. Esto ponía en riesgo también la estabilidad en el Senado de la República ante temas que, pues para el presidente, son prioritarios. Veía a Hebrard recorriendo el país a propósito de la publicación de su libro y veía cierto encono hacia Claudia Sheinman por parte de los aspirantes y dice, a Hebrard hay que poner orden, los llamó a Palacio Nacional. O sea, así se siente, no sabemos qué se dijo en ese encuentro. Lo público es que, entonces, tenga que definir al candidato y que, pues, va a ir habiendo un cobijo de los gobernadores, los veintidós gobernadores hacia Claudia Sheinman y los grupos políticos. También hay que recordar que, pues, después de la elección del primer domingo de junio, pues habrá una mujer gobernadora sumada a las diez que ya hay en el país, recordando que hasta el momento son siete de Morena, dos del PAN, y, bueno, se va fortaleciendo también el escenario público nacional de que es el tiempo de las mujeres, Edgar. Bueno, llama el presidente al orden dentro de su partido de Morena, pero lo llama y no sé si le hagan realmente caso los aspirantes, ¿no? Porque cada ocho días vemos que cada uno de ellos anda en gira por diferentes estados del país, que si no va al sur, va al norte, va en cualquier estado, y finalmente, pues, están haciendo ellos campaña. Y esto no se va a detener, ¿por qué? Porque si ya estamos encima del proceso de que se abra después del primer domingo de junio, que se minta la convocatoria, y si estamos hablando de que en tres meses habría candidato, estamos diciendo que por lo menos en dos meses va a ser importante el activismo que hagan los aspirantes, ¿para qué? Para salir lo más alto posible en la encuesta, pues, Sheinbaum ni va a detener sus recorridos, ni abrar, y lo que sí es destacable es que Monreal cambia otra actitud, seguramente va a seguir haciendo recorridos, pero ya hay quien lo coloca como el posible candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo cual haría un Morena, Edgar, muy complicado, muy competitivo para la oposición, ya que, pues, tienen 22 gobernadores, pueden tener 23, tendrían unidad en la capital del país, y bueno, Sheinbaum en la presidencia y Ricardo Monreal en la jefatura de gobierno haría una alternativa muy competitiva en el centro del país frente a un Marzola Ebrard que es segundo lugar en las encuestas, la mayoría lo coloca entre 7 y 10 puntos abajo de Sheinbaum, y Adán Augusto, pues, prácticamente no pinta en ningún escenario, ya que, pues, le dan hasta apenas un 7% en la intención de voto como posible candidato hasta el 2024. Oye, Alan, ¿y le conviene a Morena que se adelante en estos tiempos? Es decir, porque finalmente en cuestión de unos tres meses, pues, ya estaría el abanderado, digámoslo así, de Morena, pero esto tal vez le significaría mayor desgaste frente al público, frente al electorado, o la otra parte le ayudaría y serían tiempos para aglutinar a esta parte que no estaría conforme con la designación del candidato de Morena. Lleva años el partido del presidente de Morena imponiendo la agenda pública, la agenda política en el país, él llevó a cabo, pues, se adelantó en los tiempos incluso para las definiciones de candidatos a gobernadores, los demás partidos políticos hacen lo que intenta hacer Morena, entonces, adelantar el proceso, pues, más bien le significaría mayor ventaja porque, pues, antes de diciembre ya tendría un candidato, un personaje que sería, no sé la figura que tendría, no sé si vaya a ser comité de Morena por la defensa de México, como ha sido así, en un estado que se llamó comité de defensa en todas las entidades donde había elecciones de gobernador, más bien va a presionar a la coalición va por México, PRI-PAN-PRD, a generar acuerdos porque hasta el momento ellos no tienen definida una opción que se ponga por delante de otra, en el PAN hay una serie de personajes que han levantado la mano, en el PRI hay otro tanto, en el PRD también tienen lo suyo, pero también hay un sector de la sociedad civil organizada que está tratando de presionar para encabezar esta candidatura, también hay empresarios como Claudio X González que está sugiriendo que sea otro de los personajes, entonces Morena gana, para empezar tienen la marca del apesarador por delante que les da una amplia ventaja, tienen un personaje de esa calidad que lleva con el proceso y bueno, pues simplemente va a marcar agenda y a presionar a esas partidas políticos. Sin duda, sin duda esta parte es interesante y veremos cuál va a ser la reacción de la oposición que en prácticamente cinco años no se han puesto de acuerdo. Muchísimas gracias Alan, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!